Pablo Bocco, un ex jugador de la Jehová del Tampico Madero, pues Pablo ahora va a iniciar una nueva temporada, ¿cómo ves al equipo? ¿Tú que ya estás, lo vives de cerca ya? Bueno, con mucha ilusión porque el torneo pasado, a pesar de que hiciste un buen torneo, no se logró el objetivo querido que era tratar de ser campeón y bueno, este año se ha renovado la esperanza, la ilusión, espero que los refuerzos que vinieron para Mario hayan sido de su agrado y ojalá que el equipo se vea de la mejor forma para que puedan lograr el objetivo. ¿Te gustaría alguna vez dirigir aquí al Tampico? Sí, yo creo que yo soy entrenador y para todos los técnicos nos gustaría dirigir alguna vez el lugar donde nosotros jugamos y nos sentimos identificados, hoy me toca otra función y de otro lugar y estoy muy contento, estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de que el equipo pueda trascender, yo creo que se lo merece todo, ¿no? La gente, el equipo, la directiva, todo se merece que termine de buena manera y ojalá que en junio, en mayo, junio, podamos haber logrado el objetivo todos juntos. Pablo, ahí tocó una época muy diferente, ahora en segunda, a ti tocó estar en primera A, ahora en liga de ascenso, no se llenaba el estadio en ese momento, quizás si había una entrada buena, pero ahora, ¿cómo lo ves tú que cada 15 días lleno el estadio pletórico? Sí, algo que es inusual, ¿no? Yo, por ejemplo, lo comento mucho con mis amigos de Argentina que también se dedican, que están en el ambiente del fútbol y son entrenadores y no creen que un equipo de tercera categoría, de ascenso, metan 20.000, 25.000 personas cada 15 días, es algo que yo creo que debe ser muy difícil de poder encontrar en otro lugar. En la etapa que me tocó a mí, nosotros venía casi siempre en medio estadio, en los clásicos se llenaba, pero no vivíamos la intensidad de la gente que está hoy y bueno, eso motiva a todo el mundo, yo me imagino que los jugadores están súper motivados porque no hay mejor aliciente que jugar con la cancha llena, con la gente que te apoya y más como es la gente de Tampico, yo sé que es una gente muy noble, que pese al resultado siempre te están alentando, difícilmente te reprochen un resultado negativo. Entonces yo creo que ha conjuntado todo, el periodismo, la afición, la directiva y el equipo, todo hacen el combo perfecto como para que puedan poder llegar a lograr el objetivo. ¿Algo más que desagradar, Pablo? No, simplemente saludar a toda la gente que hace mucho que no por ahí convivo con ellos, estoy muy agradecido con la gente de acá, esperemos que le pueda devolver un poquito de tanto que me dieron ellos. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos.